Televisa presenta. ¿Dónde está mi bebé? Virgencita de Guadalupe. Por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo. Yo sin él no puedo vivir. Sin él no quiero vivir. No quiero. Tranquila, Susie. Ya verás que muy pronto va a aparecer. Ay, por favor, madre mía. Así que Lucecita ya tiene novio. No, 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 espérate. Yo no dije eso. Oye, por eso se hacen los chismes. Yo nada más te dije que está enamorada. Ajá. Para el caso es lo mismo. Enamoramiento es sinónimo de noviazgo, amiga. Ay, pues yo no sé si es un novio o no. Pero me llamó mucho la atención que este muchachito le regaló un detalle muy sencillo. Ay, los chavos de ahora ya no gastan su dinero en regalos. Antes eran más espléndidos. Pero ahora. ¿Qué va? Amiga, son otros tiempos. Sí, tienes razón. Ahora los muchachos conquistan de otra manera y ya no se esmeran tanto de él. Ay, pero lo importante es que mi niña está enamorada. Eso quiere decir que ya hueles a suegra. Óyeme, eso no me importa. Mientras mi luz sea feliz. Salud. Más que aceptar la relación de mi hija con ese muchacho. ¿Y qué va a pasar cuando tu marido se entere? Ay, eso es algo que voy a tener que enfrentar. Pero no tenía otra opción. Si seguía distanciada de mi hija iba a ser peor. Ya ves, sigue siendo novia de ese muchacho a mis espaldas. En eso tienes razón. Es mejor saber en qué andan los hijos, aunque nosotras no estemos muy de acuerdo. Además, hice un buen trato con Luz. Ella puede ser novia de ese muchacho siempre y cuando yo vaya a dejarla y la recoja. Solo espero que esto no te cause más problemas y ese niño se quiera aprovechar de la situación como piensa Andrés. No, no, no. Sé que Tomás es un buen muchacho y por ese lado estoy tranquila. Lo importante es que ahora que hicimos las paces puedo estar al lado de mi hija. Creo que te estás involucrando mucho con el novio de tu hija, amiga. Y no está bien, de verdad. Ya te expliqué mis motivos. Si nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo, no veo por qué no hacerlo. Porque no es tu responsabilidad, amiga. Creo que estás pasando los límites con ese muchacho. Primero aceptas ganas con tu hija escondidas de Andrés. La llevas al parque donde se ven y ahora lo de la computadora. Sé que no haría esto por cualquier muchacho. Pero en Tomás, en Tomás hay algo que me inspira a hacerlo. No sé. Tal vez sus ganas de luchar, su nobleza, las ganas de salir adelante, no darse por vencido. Yo no sé. Hay algo. Es que si hubieras visto la manera en la que vive. Me lo puedo imaginar. Es un lugar muy humilde. Tiene lo básico nada más. ¿Y su mamá? ¿Qué hay con esa mujer? Aunque no es una mala mujer, pero hay algo muy raro en ella. Es una mujer mayor y no se parece en nada, Tomás. Eso puede pasar. Pero ¿a dónde quieres llegar con esto? A que... A que aquí hay algo raro. No sé. En algún momento me dio la impresión que esa mujer no es la mamá de Tomás. Y por favor, Susana, no te hagas ideas en tu cabeza. Sí, tienes razón. Solo fue la impresión que me dio. Pero lo importante aquí es que ya no voy a dejar a ese muchacho solo. No. No.